¿Cómo va a procesar la sociedad mexicana el regreso del PRI? Rogelio dice, hombre, no se preocupen, ¿cómo va a ser posible que crean en esto de la restauración? Todo partido político tiene un sello en su nacimiento y como los hombres no lo pierde, lo podrá medio capotear, pero el sello del PRI no es el de un partido democrático, tampoco es un partido dictatorial ni totalitario, nació para un propósito muy claro que es ayudar a quienes habían llegado al poder por la vía de la guerra civil, administrar esta contradicción fundamental que es un marco legal democrático, pero un hacer cotidiano que no es democrático, sino autoritario. La izquierda tiene serios y graves problemas en su coherencia y en su organización. Es una izquierda partidista desorganizada, por ejemplo, no hizo los estudios que le hubieran permitido hacer una mejor queja o impugnación ante el tribunal electoral. Si la compra de votos fuera de tres millones y medio y se pudiera comprobar, en principio sí te pondría en riesgo ya la legitimidad de la elección. Sin embargo, la ley lo que permite para anular la elección es que el 25% de casillas se anulen por irregularidades, como puede ser la compra de votos u otras, cuando se demuestre que esa compra de votos es determinante en el resultado de cada una de esas casillas. Creo que el problema de fondo es que ni el PAN ni las izquierdas partidistas lograron imponer reglas del juego adecuadas para un país democrático. Se metieron a jugar o pelear las elecciones en las reglas que fijó el PRI. Y evidentemente, ¿quién le va a ganar a Elvester Gordillo en la coacción del voto, en la compra y coacción? Vamos, son aficionados frente a la maestra, porque si algo es, es una maestra en el arte de manejar votos. Con ese mismo criterio, se podría cuestionar la elección del Distrito Federal ahora, porque con 40 puntos de diferencia, hasta donde sé, si es cierto que el PRD no puede competir con la maestra en compra de voto, a lo mejor a nivel nacional, pero a lo mejor aquí en las redes de Bejarano sí se dan un tú a tú con la maestra. Y entonces, con ese criterio podría decir perfectamente el PRI, no reconozco la legitimidad de la elección del Distrito Federal. Como ciudadano desencantado de todos los partidos, incluidos la izquierda, creo que la responsabilidad debe ser nuestra y tenemos que exigirles que hagan su trabajo mucho mejor de lo que han hecho, porque ofenden ya como clase política por su mediocridad y su mezquindad. Muchas gracias.